Hola hola amigos como están espero que se encuentren muy bien efectivamente ya ha salido el galaxy s23 ultra y lo vamos a adquirir lo vamos a comprar de 1000 gigas o vaya 1 tera chicos que les puedo decir este teléfono sin duda alguna es hermoso pero también quiero mostrarles todo este proceso de igual forma aclararles una de estas pequeñas dudas de que en cuanto tiempo llega si es seguro comprar en la página oficial o vaya en línea y algunos pequeños tips que les puede servir tanto como para de ayuda o guía de cómo hacer su compra de igual forma el proceso que correos te envían que es lo que sigue después de realizar tu compra de igual forma un pequeño unboxing ya que pues como ustedes literal ahora ya no trae ni cargador la caja con eso les digo todo pero bueno también les voy a mostrar el teléfono y todo el proceso de compra así que bueno vamos a ello yo soy tu nakama y un charly villegas te doy la bienvenida a un nuevo vídeo no se diga más comencemos pues bueno el primer paso es muy fácil deben entrar a la página tal cual y vas a seleccionar el equipo o la capacidad que tú quieras recuerda de que tuvieron una oferta durante un mes donde prácticamente te dan el doble de memoria y no no es como que por ejemplo te compres el de 250 te van a dar 500 o algo por el estilo vale no de eso se trata es prácticamente a la hora de pagar por ejemplo es un ejemplo vale si te vas a comprar la memoria de 200 creo que 250 225 no recuerdo pues bueno te van a dar el de 512 si te vas a comprar el de 512 te dan el de 1 tera por el precio de 512 o sea si es lo que dicen es un poquito complicado de explicar prácticamente es a la hora de pagar o sea te venden el de 1 tera al precio de 512 vale así ya no estarías pagando los 45 más o menos que cuesta el si no me equivoco el de 1 tera vale así que bueno nosotros o bueno yo me pedí el color azul bueno ya tú seleccionas los colores como tú lo gustes perfeccionar cual sea tu favorito yo me pedí el azul me iba a pedir el verde ese como limón más o menos lima limón pero me decidí por el azul porque es un color que me encanta me iba a pedir el rojo porque entre el azul y el rojo obviamente el rojo es mi color favorito después del negro pero después estuve buscando como que información en foros y me di cuenta que no es un rojo rojo del todo es un rojo como no sé extraño como no sé qué color de explicar es un rojo raro vale no es rojo rojo parece como naranja a la vez por lo cual dije nada me voy más por el azul y después pues lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que se te indica ahí para realizar tu compra finalizas tu pedido y ahora vamos a lo que te van a enviar cuando ya hayas hecho tu pago ok después de que hayas realizado tu pago y todo eso tal vez dices pero porque no haces un tutorial muy específico muestra cuando estás pagando es más que obvio que no lo voy a hacer no voy a mostrarte mis datos y a pesar de que lo censure creo que no tiene sentido grabarlo y censurar todo o sea no no hay lógica simplemente sigue lo que se te indica ahí nombre pones nombre apellidos pones apellidos tarjeta de crédito débito bueno de crédito pues pone sus tarjetas vale pone sus datos y pagas y listo no tiene gran ciencia una vez de que hayas hecho tu pago no te va a llegar la confirmación de tu pago te va a llegar una confirmación a tu correo electrónico de pedido recibido después unas horas incluso unas 5 a 10 horas más o menos después vas a recibir este correo electrónico que se viene a continuación exactamente o incluso al día siguiente puede que lo recibas dependiendo de tu tarjeta más que nada yo te recomiendo que no utilices tarjeta de bancomer o santander hay muchos errores en eso y no lo digo yo puedes investigarlo en foros en redes sociales hay demasiados errores así que utiliza otras tarjetas que no sean esas dos lo siento y no es publicidad o algo por el estilo y no es como que tenga algo contra esas empresas pero siempre ponen trabas y siempre va a haber errores después de que te recibas este correo te va a llegar este otro pues viene viene siendo la confirmación de que tu pedido pues ya obviamente ya está hecho ya está en camino ya se te ha enviado vale así que recuerda que siempre puedes consultar los detalles de tu envío pues obviamente con el número de rastreo o el número de tu pedido que pues samsung te da porque cuando pues obviamente te llega el primer correo electrónico ahí viene el número del seguimiento del paquete para que tú veas cómo va la situación cómo es que va la entrega vale si compras en la página y te parece que te va a llegar en un mes no te preocupes te llega antes yo exactamente lo compré un domingo por la noche creo que eran las 11 de la noche me llegó un martes a las 6 de la tarde vale y bueno después de que te llegue todo este rollo te va a llegar otro correo electrónico de pedido entregado pues obviamente porque ya se te ha entregado el teléfono celular que más adelante lo van a ver cuando yo grabe vale y después de que te llegue el pedido entregado como a los 6 7 días más o menos si no me equivoco o 5 días te va a llegar otro correo electrónico de tu factura de samsung vale así que simplemente sé muy paciente no te me desesperes y recuerda en la página te aparece que te lo van a entregar un mes pero te va a llegar antes así que no te desesperes relax al menos de que no lo tenga pues ahí sí va a tardar en llegar pues bueno chicos tapo esto porque obviamente es información importante lo compré el día domingo y hoy martes está llegando técnicamente lunes martes dos días prácticamente porque lo pedí el domingo casi casi llegando en la madrugada vale pasando a otro día así que bueno si no me equivoco así que no era a las 10 no recuerdo la hora vale pero era domingo así que ya lo tenemos vamos a abrirlo obviamente voy a grabar todo pues bueno para registrar de que todo es en orden ya saben que no sea un jabón no sea un detergente ahí o algo por el estilo que me hayan estafado vale siempre graben sus productos siempre graben lo que obviamente están comprando en línea vale así pues bueno así sea en la página oficial de samsung donde sea mercado libre amazon etcétera siempre graben a la hora de abrir pues bueno esto lo que recibieron para que pues todo esté en orden y en dado caso que no sea lo que tú compraste pues puedas hacer lo que viene siendo la reclamación o prácticamente que te regresen tu dinero vale así que bueno vamos a hacer todo este proceso tan 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 pues chicos ya lo tenemos aquí así que bueno miren nada más voy a voy a darle la voltecita a esto a ver miren qué belleza qué hermosura let's go vamos a abrirlo para ver que sea lo que pedí y no me hayan estafado pues bueno chicos ya lo hemos abierto estoy grabando varias cosas tanto para mi canal de youtube tanto como bueno en historias para mis redes sociales así que bueno lo ha abierto y todo está correcto no ha abierto obviamente la capa para ver que sea lo que yo pedí que sea el celular aunque creo que si es porque se siente el peso de hecho tiene casi el mismo peso que el s22 ultra creo que un poquito más vale porque con el que estoy grabando esto es el s22 ultra así que bueno aquí está el cuchillo ya lo hemos abierto vamos a verificar que todo esté en orden vamos a abrirlo aquí a ver es que no así no puedo vale tengo que dejar de grabar vamos a ponerle pausa aquí pues bueno chicos ya le he quitado el sello de seguridad miren vamos a abrirlo aquí todo está en orden obviamente ya dejé de grabar porque verifique que todo esté en orden o sea en las otras cámaras que tenía grabando para ver que si sea lo que yo pedí miren ahora pues viene con el papelito aquí ya pues obviamente color negro no es negro yo lo pedí azul creo que los colores que puedes pedir en línea son azules rojo y un lima limón creo algo así entonces bueno yo lo pedí azul vamos a quitarle esto para que vean que si es vamos a hacerlo así es que tengo que tener cuidado no lo voy a raspar con el cuchillo entonces bueno vamos a ver por cierto en lo que voy haciendo esto miren aquí está vale hay que tener cuidado 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 no se me vaya a raya que está llegando vale aquí está ok perfecto hay esta cosa aquí está miren nada más qué preciosidad qué hermoso azul miren aquí lo tenemos vale azulito miren azulito bonito wow miren nada más qué precioso teléfono neta qué hermoso pues bueno todo está en orden todo salió correcto ahora voy a aprovechar a también a grabar vean todo el vídeo completo para que yo les vaya haciendo las explicaciones de cómo fue el proceso cuántos días tardó y todo ese show creo que les adelanto un poquito sobre los días que tardó y todo ese rollo pero bueno voy a hablar más a detalle sobre esto como hizo el pedido la espera el contacto con más que se pusieron contacto conmigo y todo ese rollo así que bueno vamos a seguir dando la información sobre el vídeo ahorita también lo voy a aprender mucho ojo el unboxing es muy sencillo porque pues bueno ahora no trae gran cosa más que sólo este papelito que viene acá tal cual a ver voy a apartar esto voy a subir aquí a un lado lo único que trae es el teléfono este papelito aquí y pues y ya o sea tal cual vale no trae nada más y no es como que traiga más cosas obviamente está lo de cuidar el medio ambiente y todo no trae el cargador más que sólo aquí arribita trae una cajita donde viene lo del cable vale el cable tipo c así que bueno si quieres cargarlo pues este tienes que tener un cargador yo no me preocupo porque tengo los cargadores aquí del s21 s22 s10 plus versión cerámica entonces tengo bastantes cargadores pero si no pues tienes que conseguir la cabecilla porque pues bueno el cable ya lo ya lo trae vale me parece que es de tipo sea tipo c como el s22 ultra así que eso es en dado caso que estás esperando cargador en la caja no trae cargador en la caja vale el unboxing es muy sencillo porque pues bueno sólo es el teléfono estos papelitos para cuidar el medio ambiente y el cable y ya pues el teléfono es que mire nada más que que chula que chula de teléfono vale siendo alguna es precioso y bueno ya sólo queda prenderlo dejarlo aquí un apretamos y listo samsung galaxy y listo ya lo tenemos bienvenido hay que configurar todo así que bueno voy a clonar mi teléfono a este o sea voy a convertir este teléfono con el cual estoy grabando tal cual como está el s22 ultra así se va a clonar está genial esta aplicación vaya esta ventaja que tiene samsung puedes clonar tu teléfono para que quede con toda la información de igual forma como está el otro wow mira nada más que hermoso está precioso esta suele está bellísimo aquí sale s21 ultra yo soy fanático de este tipo de fundas de robot pero no había tuve que comprar una morada en lo que llegan o lo que surgen surten de este tipo de diseño ni modos lila pero pues también ahora que lo pienso lila con azul no se ve tan malo si yo digo que se ve genial así que bueno bienvenido a la familia samsung galaxy s23 ultra de 1000 gb o ya un tera que precioso que precioso que precioso que precioso que hermoso que bellísimo absolutamente increíble genial guau es bellísimo es precioso en resumen cracks no se me desesperen sean pacientes y les repito esto es importante porque muchos tienen esta duda con el tiempo de entrega obviamente si vives en una ciudad muy remota que no es ni cercanamente conocida en google o algo por el estilo y tu dirección estás a lo lejos y al final del mundo va a tardar en llegar vale yo soy el estado de quintana roo y pues obviamente es rápido si estás en méxico mero méxico mero méxico pues es más rápido ok así que depende de dónde te encuentres si estás en un lugar muy pero muy alejado pues obviamente va a tardar demasiado en llegar y también dependiendo si es que pues les hace falta a los equipos dentro de la página oficial pues va a tardar en procesarse va a tardar en procesarse tu pago en tu confirmación y todo ese show vale así que tenlo muy en cuenta cuando vayas a comprar ten en cuenta de que una vez de que te llegue de que tu pago el segundo correo electrónico tu pago fue aprobado o sea de que ya está pagado de que samsung ya está trabajando en ello ya le hiciste ya te rayaste ese correo electrónico puede que te lleguen dos días tres días un día dependiendo incluso alrededor de cómo me llegó en mí como en unas cinco horas en me equivoco no recuerdo muy bien el caso es de que a mí me llegó súper rápido vale una vez que tengas ese segundo correo electrónico ya le hiciste así que hace muy paciente simplemente espera en tu domicilio hasta que te hagan la entrega pues obviamente hasta las puertas de tu casa vale así que no te desesperes este paciente es muy importante la paciencia porque si estás ahí detrás de que insistes insistes estás correo electrónico mandando correo electrónico es de que me robaron me robaron me robaron mi dinero no me han dicho nada sobre mi pago mi entrega pues obviamente te van a hacer la devolución y te vas a quedar sin teléfono pues obviamente con tu dinero iba a tardar en reflejarse porque samsung se hace la devolución pero pues tarda alrededor de un mes en devolverte el dinero experiencia propia vale así que por favor se paciente espera que te diga todo domicilio y listo no tienes que hacer nada más no tiene gran ciencia comprar en línea o algo por el estilo así que infórmate que está la página oficial